El Ayuntamiento de Aguascalientes cuenta con camionetas de servicio que se especializan principalmente en la recolección de muebles. Ellos acuden a colonias a verificar los contenedores y si hay algún tipo de desecho como camas, sillones, alfombras, roperos, mesas, colchones o algún otro artefacto, lo llevan al depósito municipal. También se dirigen a los domicilios particulares donde los ciudadanos llaman al 912-2333 y piden recolecten los muebles que ya no utilizan, por lo cual la recomendación es a llamar a servicios públicos para que acudan por los muebles que deseen desechar. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Nancy Tapia.